¿Y si tenemos nueva reacción? Claro que sí, ¿por qué? Porque sí, tenemos nueva reacción. Bueno, ustedes saben que yo ya me volví fanática, ya somos amigas con Scarlett Linares, cantante, compositora, empresaria, todo, todo es ella. Cantante venezolana, folclor, una voz, una interpretación, un dramatismo, un cuerpazo, un pelazo, un topo. Bueno, reaccionamos a Scarlett, la conocimos porque me recomendaron muchísimo en Carne Viva, y en este caso me recomendaron muchísimo también en Carne Viva, pero con Elena Rose. ¿Quién es Elena Rose? Una chica que yo ya conozco hace bastante, y me da mucha lástima, ¿por qué? Porque no es más reconocida. ¿Saben por qué? Porque ella es una talentosa compositora venezolana, básicamente ella está detrás de casi todos los éxitos que conocemos. Ella le escribe las canciones a Timmy, a María Becerra, a Emilia, estuvo con... no, 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 es impresionante el talento de Elena Rose. Lamentablemente no tiene el reconocimiento que se merece, tipo, están otras cantantes que cantan sus canciones escritas por ella, y son mucho más famosas que ella, ¿no? Pero no importa, igual se llevan la platita, ¿no? Pero tiene tema con... en realidad es una reversión de Carne Viva, ¿no? De Scarlett Linares, pero está en el canal de nuestra amiga Elena Rose. Vamos urgentemente a reaccionar, a ver... no, yo voy a frenar mucho porque acá hay mucho, mucho, capaz que ustedes lo ven simple, pero no, 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 ya mucha data, mucha data, para que vean cómo lo veo yo. Recordemos que ella... yo creo que ella no tiene éxito por el hecho, en el sentido, éxito entre comillas, ¿no? ¿Qué es el éxito, no? Ella hace lo que le gusta y vive de eso, eso es el éxito para mí. Estamos hablando del éxito masivo como lo conocemos, ¿no? Yo creo que tiene un parecido mucho a Karol G, ¿no? Yo creo... siempre la comparan con ella, ¿no? Una de las exponentes más grandes que tiene la música hoy en día. Pero... Yo creo que ella debería ser muchísimo más reconocida. Se dan cuenta que la intro es muy parecida a una voz como Karol G, ¿se entiende? Igual ella vive en el exterior, ella topísima, carísima, multimillonaria. Tremenda voz, la Elena. Bueno, vamos a ver, ustedes lo ven simple. Yo tengo mucho dato acá ya en el video que puedo estar hablando. Quieren que les diga cómo veo yo, cómo veo la comparativa. Ustedes ven un video simple, quizás, o por ahí lo ven como lo veo yo, ¿no? Me dejan en los comentarios. ¿Te has creído tú? Sí. Yo no valgo. Si tengo el corazón en carne viva. Obviamente que el momento de la explosión de la canción lo tiene que hacer la icónica Scarlett Linares. Bueno, empecemos, empecemos, porque esto estamos hablando de la mujer, una de las mujeres más famosas de Venezuela, que es Linares. Elena es conocida, obviamente, pero no al tal grado, al menos internacionalmente estamos hablando, ¿no? Para mí son dos generaciones distintas, conociendo un poquito del tema, ¿no? Y hay diferencias. Tú no aprovechaste de los mejores años de mi vida y ahora... ¿Saben por qué? Vamos. Punto número uno. En la forma de cantar, Elena lo canta más suavecito a los tonos de hoy en día. O sea, Scarlett no. Scarlett no se queda atrás. Scarlett canta con pasión. Tiene la carne viva ahí. Con eso canta, ¿entendés? ¿Ves? Porque no quiero verte. Machista y significante te creo. ¿Se dan cuenta es la diferencia de una canta muy lindo y la otra canta con pasión, con garra? ¿Entendés? Como que tenga la carne viva dos generaciones distintas, una misma pasión. La música. Obviamente estamos escuchando que tiene arreglos, obviamente, porque la intro lo hizo Elena y cuando explota la canción lo canta Scarlett. Hay mucho, 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 mucho que analizar. O sea, ustedes seguramente están viendo un video muy simple. Yo no. Yo ya me estoy haciendo... Por eso no es que todos, por tener muchas amantes y no me señales así. Ella canta muy bien. Primero hablemos del... ¿Dónde está ubicado el video, no? Esto es una bodega. Supongo. Que esto es una bodega. Eso está lleno de vinos. ¿No? Bueno, al menos así son las bodegas acá. Los viñedos. ¿No? Y sí, querido. ¿Sabe qué? Le dijo... Scarlett le dijo a la lina de... Sacamos un remix. Sacamos un... Un... Un review. Venite, venite a mi estancia. ¿Por qué? Sabemos que Scarlett es mujer empoderada, multimillonaria. Ella tiene estancia. No tiene una casita. No tiene una choza. No, Scarlett tiene una estancia. Niveles, querido. Con tu dedo despiadado, no me lastimes la herida que me abriste en el costado. ¿Quién diría, mis amigos venezolanos, se deben estar muriendo de risa cuando yo estoy cantando Scarlett Linares? Porque, claro, es algo de ellos y yo hoy en día estoy re fanático de Scarlett. Y escucharme a mí, que yo escucho músicas venezolanas, como que... ¿Qué te pasa? ¿Se entiende? Hay cosas, hay mucho que decir. Locación, cerveza, vinos. No sabemos qué hay, viste, misterio, misterio. Dice, venite, Elena, vamos a mi viñedo, venite a mi estancia. Y acá tengo la cerveza, acá tengo el vino, el vinacho. ¿Se entiende? Acá descansa el vino. Dos cosas. Terrible bozarron. Viste, viste, viste la diferencia. Elena canta, olvídame, y la otra, olvídame, con pasión, con guerra. He sido lo bueno de los amantes, no te lo había comentado, porque no quería humillarte, basta de tantas... Es mucha la diferencia a nivel vocal, no digo que una cante mejor que la otra, son cosas diferentes. Que está bueno el junte, porque Elena se dedica a cosas más actuales y Scarlett al folclore, ¿no? A la música llanera, joropo... ¿Cómo más le dicen? Ay, me hubiese encantado, o sea, un contrapunteo. No, sería espectacular. Bueno, comencemos como lo miro yo el video. ¿Por qué? Porque hay diferencia. Una es rubia, la otra es castaña, no sé cómo le dicen ustedes. Castaña, pelo marrón, ¿no? Una tiene tatuaje, las otras no. La otra al menos no la vemos con tatuaje, porque es una mujer, hecha y derecha, ¿se entiende? La otra muestra el tipo más actual, ¿no? Está, qué sé, con bucaneras, se le ve todo las piernas, no. La otra no, la otra tapada, porque así le enseñaron a Scarlett, ser una mujer, hecha y derecha, una mujer que se respeta. No, no, hasta pompones tienen, no sé cómo le dicen en Venezuela, pero acá son los pompones, los pompones. Ay, la amo a Scarlett, te amo, Scarlett. Ay, boluda, te amo. Bueno, hablemos del sombrero, la otra llevó un sombrero, no, Scarlett no. Scarlett se llevó, ese mínimo vale 8 millones de dólares, te juro. No, la elegancia primero, querida, la elegancia, ¿viste? La otra tiene anillos, qué sé yo, anillo, pulseras, no. La otra, una pulserita fina de oro, Scarlett. No, querida, no, 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 no. Mentiras, él también sintió mi carne, lo que es igual nunca es trampa. Escuchen, miren, Elena tiene muchísimo billutería, Scarlett no. Scarlett tiene un dije, un diamante, fino, hecho a medida, ¿viste? No, la otra no tiene pantalón, básicamente, ¿no? Porque, no, ella tiene un jean hecho a medida, traía de las mejores telas de Arabia Saudita, ¿se entiende? Y no, la otra, todo el outfit blanco, ella no, ella combina. El, ¿cómo se le dice el, no es el, no es cinto, no es el cinto para amarrar, tiene un nombre, no sé cómo le dicen, pero que combina lo que tiene en la cintura con sus finas botas traídas de Dubai, ¿no? Aprende a ser buen amante ¡Eso, mamona! ¡No jodas! Amo, amo porque Elena Rowe está abierta de piernas, sentada, tipo, súper chill, súper normal. No, ella no, Scarlett no. Ella se sienta como una mujer, hecha y derecha, una mujer que se respeta, cruzada las piernas, como una mujer, una señorita, porque así la enseñaron. ¡Hacer una dama! ¡Hola, Elena Rowe! ¡No, mi amor, esto se acabó! ¡Dice la Scarlett! ¡No lo quiero, pero ni regalado! ¡Ah! ¡Llévatelo! ¡Ay, no! Es que te juro que la Scarlett se zarpa, boludo. La Scarlett se zarpa. ¡Boluda! ¡No lo quiero ni regalado! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios santo, santa cachucha! ¡Amo, amo, amo este junte! ¡Me dio muchísimo! ¡Recorda, recorda tus cosas! ¡Amo, amo! Como, usted, no sé si notan todos los detalles de que yo estoy bien, pero básicamente la otra está así, con el vaso. No, la otra está parada, derecha, la postura, la columna vertebral. Derecho, ¿no? Como una mujer. Y los codos apoyados a donde tienen que ir, los pies cruzaditos, ¿no? Y entrelazadas las manos. Como una mujer, hecha y derecha. Una mujer venezolana, que se respeta. ¿Se entiende? Que tiene modales, que tiene respeto, que tiene cultura. Mira, ¿se entiende? Esta escarrelada. Si es que puedes olvidarme, yo también he conocido los buenos de los amantes. No te lo había comentado porque no quería humillarte más. Amo porque Elena cruza las piernas, se abre las piernas, deja el trago, va bien. No, escarrel no. Es escarrel no. Movimientos sutiles, finos, elegantes, ¿viste? Elegante. No hay que perder la elegancia en el proceso, ¿viste? Ella ahí con su gorrito de Louis Vuitton. No, 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 no. Sus pompones ahí, muy recatadita. Ella fina, elegante. No, 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 no. Ahí no, no, no. No quiere ser más, no quiere ser menos. No, no, no. Escuchen y aprendan. Aprende a ser. Dale mamona. Qué hija. Eso es. ¿Viste? Mirá. Hasta el caminar. Hasta el caminar de Scarlett caminó como una mujer. Hecha y derecha. La otra, ¿viste? Salía así. Aprende a ser buena mamá. No nos olvidemos que está tomando. Viste que Elena estaba así en la silla tomándose el whisky. No, ella ahí, el whisky tomando así. De asorbos. De pequeños sorbos. Está tomando su whisky importado, obviamente, ¿no? Con seguramente algunas finas masas. No, creo que están jugando, ¿cómo se le dice al...? Ahí no me sale, el cosito ese que tiene, que se pone así, ¿no? No es dados. No son dados. Ahí no me sale el nombre del juego. Que son fichas... El dominó. Creo que están jugando al dominó. Creo. Y si no es el dominó, me dejan en los comentarios. Bueno, termino muy corto. No me gustó. Muy corto. Bueno, obviamente, con humor, chicos, ¿no? Amamos. Como ya lo dije bastante. Elena es una... Para mí, esto es mi opinión particular, Elena Rose es una de las mejores compositoras de los últimos tiempos al nivel internacional. ¿Se entiende? Y está muy conectado en Argentina porque siempre están... Veo, porque sigo las carreras de la mayoría de las artistas argentinas, veo que siempre está escribiendo. Es más, Elena escribe casi para la gran mayoría de las mujeres latinas de hoy en día de la industria, ¿no? Becky G, Carol G y toda la G, ¿no? Tini, María Becerra, whatever. Ella escribe muchos de los temas que suenan hoy en día. Como dije, lástima que no sea más reconocida porque el reconocimiento tiene que ser mayor para mí. Yo a ella ya la conozco hace bastante ya. Y este junte me sorprende, ¿eh? Porque son dos, al menos para mí, creo, espero que no me equivoque, son como dos generaciones, ¿no? Bueno, Scarlett por un lado y Elena Rose por otro. Me gustó mucho el junte. Elena canta muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué puedo decir? De la diva, única, la emblemática. Hay que ser un monumento a Scarlett. ¿Qué se puede decir de Scarlett? Scarlett es tradición, patrimonio cultural de Venezuela, ¿se entiende? Lindo, me gustó, me gustó. Fue como un acústico tranquilo, no le dieron muchísimo, no le dieron más vida, no le sacaron vida. Para mí estuvo buenísimo. Recordemos que también esa letra es potente. Y obviamente hay diferencias de voces, ¿no? Unas, para mí, una no puede hacer lo que hace la otra. Porque obviamente Scarlett no le va a quedar el reggaetón o la música de ahora. Y Elena, para mí, igual. Y yo creo que bajaron los tonos, hicieron arreglos para que sea agradable para ambas, ¿no? Para que le queden bien a ambas. Por eso es como acústico, sentadas. Y whatever. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes? Vieron que yo... Parecía sencillito el video, pero no, tenía mucha data. Scarlett, yo vine con mi platito. Ella sirvió, sirvió, repetí y sirvió y me llené. Nunca nos defrauda Scarlett Linares, que le voy a decir. Bueno, me dejaron muchas recomendaciones. Estoy reaccionando ahorita. Ahorita estoy reaccionando. Me vinieron a reaccionar algunos temas que me pidieron. Y otros artistas nuevos. Así que urgentemente me voy a eso. Suscríbanse más yo mucho con eso. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.